Eso mío es muy complejo porque como estamos en una cárcel, porque en la mañana yo le he contado a este compañero que yo estoy desde la mañana listo acá, o de bucañadito para venir a votar, porque siempre me gusta estar temprano listo porque tengo una enfermedad aquí, un dolor, para acostarme, porque trabajo el lunes, entonces para descansar un toque, pero hay mucha gente como todo el tiempo, se le meten alante, uno entonces tiene que perseverar y dejar que se meta allá, pero en turno como de diez y media, le dije al oficial, oficial, yo quiero ir a votar. Entonces me dice, voy a llamar, y en eso que yo voy a llamar, yo vi a gente pasar para allá, bueno, sin culpar a nadie, sin excusa, pero es muy complejo, entonces hay personas como yo, que entonces esperé que viniera el cambio cuadra para ver si esto me traían, porque ya hay uno como que, ¿me entiende? Me agarra conceptos como de otra especie, entonces como aquí se da de todo, entonces yo calculo que por eso, tal vez muchas personas se aburren de esperar ahí a hacer fila o venir a decir, ¿a qué hora me llevan o que ya estoy listo? Y ya, y los oficiales pasan muy ocupados también, porque hay muy poco personal, entonces a ellos también no les queda mucha chance de atender a uno, atender a otro, y bueno, eso sería que, bueno, en mi parecer sería muy, 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 o sea, la palabra correcta es muy complejo, porque estamos en una cárcel, entonces aquí hay de todo. ¡Suscríbete al canal!